Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la doctora Carmen Guzmán Corneo, con quien estaré conversando sobre los parásitos como parte de la diversidad biológica. Bienvenidos. Hola. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, Carmen. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Aquí ya conectándome. Finalmente lo pude hacer. Qué bueno. Es un gusto tenerte en este espacio y pues bienvenida. No, pues muchas gracias por la invitación. Había visto tu programa desde hace mucho tiempo. Este, me gusta la dinámica que utilizas. Así es que, pues, muchísimas gracias por considerarme y por invitarme a platicar con ustedes. Un placer. Bueno, pues, para dar inicio te iré presentando. Gracias. Carmen realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde imparte clases a nivel licenciatura de materias como biología de animales y parasitología general. Trabaja en el laboratorio de acarología y sus estudios se han enfocado en el conocimiento de la diversidad de ectoparásitos asociados con mamíferos entre los que se encuentran las carrapatas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también es autora de 53 artículos científicos, dos libros, tres capítulos de libros, así como tres artículos de divulgación. Y como parte de su interés en el estudio de parásitos, ha descrito seis nuevas especies de ácaros y el mitos para México. Bueno, y ahorita nos estará contando un poquito más sobre todo lo que hace Carmen, pero antes que queremos saber, Carmen, ¿qué fue lo que a ti te motivó estudiar biología o por qué elegiste esta carrera? Híjoles, bueno, yo he escuchado esa pregunta en otras ocasiones y muchas personas comienzan diciendo que estudiaron biología porque desde niños les encantaba atrapar insectos y les gustaba salir al campo y les gustaba toda esta parte del manejo, ¿no?, de la naturaleza. Mi historia fue un poco diferente porque en realidad cuando yo era niña, o sea, a mí los animales me daban miedo. O sea, como que no me gustaban mucho, les tenía, pues a lo mejor, o sea, el desconocimiento, ¿no?, que uno tiene de niño y entonces, por ejemplo, veía un chapulín y hasta los chapulines me asustaban. Entonces, en realidad yo quizás nunca planeé desde niña ser bióloga como muchos otros. Sin embargo, justo cuando estaba yo en la preparatoria, cuando ya tenemos que decidir hacia dónde nos vamos a dedicar, justo ahí dije, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? O sea, estaba muy segura yo que iba hacia el área 2, o sea, porque no me gustaba otra cosa. El área 2 era lo mío. ¿Qué iba a estudiar? Exactamente no lo tenía muy claro, pero llevaba una materia que se llamaba temas selectos de biología en la preparatoria y era una materia que a mí me gustaba mucho. O sea, disfrutaba yendo a las clases y cuando tuve la necesidad de decir, bueno, ya me voy a dedicar a esto o voy a estudiar esto, le pregunté a mi maestra, le dije, oiga maestra, pues, ¿qué pasa con la biología? ¿Cómo está? ¿Me recomienda que estudie esto? O sea, me gusta, pero ¿usted qué opina, no? Y me acuerdo que la maestra me dijo, mira, es una carrera muy bonita, o sea, no te vas a arrepentir de estudiarla, pero sí tengo que ser muy sincera contigo y te voy a decir que lamentablemente no hay trabajo, ¿no? Entonces, pues, si puedes estudiar otra cosa, pues, estudia mejor otra cosa. Y yo dije, bueno, está bien. Me fui a mi casa, llegué a mi casa y me acuerdo que mi papá me preguntó, bueno, ¿ya decidiste qué vas a estudiar? Y le dije, este, sí, ya decidí que voy a estudiar. Me dijo, ¿qué vas a estudiar? Biología. O sea, no me importó lo que la maestra dijo. En ese momento me dije, bueno, si no hay trabajo, ahorita no me voy a preocupar por eso. Mi papá también me preguntó, oye, ¿cómo está el campo laboral? ¿Hay trabajo? ¿Hay trabajo? Y nunca le dije lo que la maestra me había contado, porque si no me hubiera dicho, no, pues, mejor estudia otra cosa, ¿no? Aunque, bueno, mi papá era muy de la idea de estudia lo que tú quieras, mientras seas feliz, este, pues, haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, voy a estudiar biología. Y así fue como decidí estudiar biología. Y la verdad es una carrera que a mí me súper encantó. O sea, yo disfruté muchísimo estudiando biología. Este, me gustaba mucho venir a la Facultad de Ciencias. Yo tomaba clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde todos los días, de lunes a sábado. Y, este, bueno, lo disfruté mucho, ¿no? Al contrario de muchos alumnos que actualmente ya no quieren venir los sábados o no quieren tomar clases, este, en las noches, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaba mucho levantarme temprano, venir a la Facultad de Ciencias. Y fue, este, yo creo que una de mis mejores, este, tapas en la vida. El haber estudiado aquí en la, en la Facultad. Y así fue como me hice bióloga. Ok, mira. Tú sí te lo disfrutaste, a pesar de que, pues, te dijeron, no, digamos, que un punto en contra, pero, pues, no te importó. Y, digamos, que fue la mejor decisión, ¿no? Que tomaste. Sí, sí, sí. Y tú disfrutaste y aprendiste un montón y todo. Oye, Carmen, ¿y cómo fue que llegaste, pues, a tu línea de investigación? O sea, desde la licenciatura, ¿te gustaron, digamos, los parásitos y todo esto? ¿O cómo fue? ¿O cómo fue? Bueno, pues, eso también, fíjate que, este, antes llevábamos, yo estaba en el plan anterior, en donde llevábamos cuatro biologías. Y en la, digo, cuatro biologías, perdón, y en la primer zoología empezamos a ver animales. Entonces, justo me acuerdo mucho de la profesora que se llamaba Azucena, Azucena E. Ross. Ella nos empezó a hablar de grupos parásitos, de protosuarios, parásitos, porque en esa materia veíamos protosuarios y llegábamos hasta platelmitos, a los gusanos planos. Entonces, cuando vimos todos estos grupos parásitos, bueno, yo estaba, este, fascinada, ¿no? O sea, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Siempre he dicho que los parásitos son muy taquilleros porque tienen ciclos de vida muy interesantes. Entonces, siempre la gente se engancha con estos ciclos de vida. Y a mí, pues, me fascinó, ¿no? Entonces, yo dije, en ese momento, yo creo que sí tenía también muy claro que quería dedicarme a los parásitos. Exactamente cuál, no sabía, pero, este, me decidí que iba a ser parásitóloga, ¿no? Y, de hecho, una vez la profesora invitó a una persona, a una maestra, a darnos una plática sobre tripanosoma cruce. Y entonces, a mí se me hizo súper interesante. Era una alumna, ella estaba en la maestría, que, este, nos dio la plática, nos vino a hablar de su proyecto. Y entonces, este, yo dije, uy, no, eso me gusta, ¿no? Eso está muy interesante. Cuando terminó la plática, yo le dije a ella, oye, este, me gustaría ir a tu laboratorio, te puedo ayudar en lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo estoy dispuesta a ir a medicina, yo estaba en medicina con la doctora Paz María Salazar, que actualmente sigue en medicina y trabajando con la enfermedad de Chagas. Entonces, este, ella me dijo, sí, si quieres, este, ve y vemos a ver en qué nos puedes ayudar. Y sí, empecé a ir con ella, este, no estuve mucho tiempo, porque después ella se fue a hacer su doctorado a Canadá, pero el tiempo que estuve aprendí a hacer cosas, este, como darle de comer a las chinches para el, este, para ver si las personas, las personas van a hacerse la prueba ahí, ¿no?, para ver si tienen chagas. Y entonces, este, yo le daba de comer a las chinches con sangre de paloma, este, manteníamos las cepas que tenían del parásito, entonces, este, se inoculaban ratones. Entonces, para mí eso fue como súper interesante, ¿no? Y así fue como me inicié en el mundo de la parasitología. No, no, no inicié con, con este, no me quedé con protousuarios, pero sí creo que esa, ese curso marcó un poquito mi camino, ¿no? O sea, yo dije, de aquí soy, a esto me quiero dedicar. Sí, digamos que ahí nació, ¿no?, tu pasión por esta línea de investigación, y pues te diste cuenta, ¿no?, de que, pues, te gustaba y la disfrutabas, y qué bueno que hayas tenido esa, esa gran oportunidad, ¿no?, de acercarte, pues, a ese laboratorio, y que hayas aprendido, y que, pues, te hayas reafirmado, ¿no?, de que, pues, era lo tuyo. Sí, y lo mío eran los parásitos. Oye, y qué gran cambio, ¿no?, porque, como decías, ¿no?, que desde niña, pues, te daban miedo, ¿no?, así como que a los chapulines, y mira ahora, pues, trabajando con todo esto. Sí, ahora, ahora ya lo disfruto muchísimo cada vez que salgo al campo. Yo, solamente hay un animal que me da miedo, bueno, me da, no sé, como siento cierto temor, que son los sapos, aún no logro, este, como superar ese miedo que siento por ellos, pero el resto de los animales disfruto mucho verlos en el campo, ¿no?, o sea, realmente ahora veo las estructuras, me gusta mucho ver fotografías de ellos, y es impresionante, ¿no?, hay animales que son, por ejemplo, muy pequeñitos, y cuando uno ve las estructuras de estos organismos, es impresionante, ¿no?, o sea, cómo pueden tener esas estructuras y organismos que pueden llegar a medir menos de un milímetro. Entonces, eso trato un poco de transmitirlo cuando doy clases, ¿no?, o sea, la maravilla de la vida, ver estas estructuras a través del microscopio, estas nuevas, este, estos nuevos microscopios que hay tan potentes, que nos permiten ver cosas que antes no podíamos ver, pero que es increíble, ¿no? Entonces, así es. Oye, Carmen, y entonces, desde la licenciatura ya, digamos, tus proyectos se enfocaron en parásitos, maestría y doctorado. Sí, empecé trabajando con el mintos en la licenciatura, empecé con el mintos de peces en el lago de Pátzcuaro, estuve trabajando con los elmintólogos en el Instituto de Biología, ahí fue donde me inicié, y posteriormente, ya para la maestría, empecé a trabajar con metasuarios parásitos de murciélagos. Esa tesis en particular a mí me gustó mucho, estuvimos colectando en cuatro puntos de la República, y me enfoqué en una especie de murciélago, Tadarida brasiliensis, que es una especie que es migratoria. Entonces, este, colectamos en cuatro estados, y trabajé con todos los metasuarios, ¿no? Ahí fue donde di el cambio, donde me propusieron que trabajara con metasuarios, a lo cual, este, yo dije, bueno, pues, o sea, sí le entro, o sea, es todo un reto, porque voy a trabajar con los dos grupos, con tanto con el mintos como con artrópodos, pero le entré, ¿no? Y entonces creo que finalmente no me arrepiento tampoco de haber elegido el estudio de los metasuarios, este, porque actualmente creo que, que de alguna manera lo sigo haciendo, ¿no? Aunque me dedico más a los, ya a los artrópodos, pero sigo teniendo colaboración con los elitólogos, ¿no? Sigo trabajando con, con ellos. Ok. Y Carmen, ¿y qué es lo que más disfrutas de tu profesión, de lo, pues, de lo que te dedicas, por lo que más? Pues lo que más disfruto es estar en el laboratorio, viendo mis, mis, este, mis ácaros, mis garrapatas, que es uno de los grupos con los que he trabajado en los últimos años, las garrapatas. Me gusta mucho sentarme al microscopio a verlos, a identificarlos, este, esa parte la disfruto mucho, ¿no? Y a veces esa parte, desgraciadamente, no la puedo hacer tanto, porque me ocupan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el dar clases, que también es algo muy satisfactorio, este, llegar con los alumnos, interactuar con ellos, que te pregunten, que te reten, o sea, esa parte, o sea, no dudo yo que sea muy importante, pero el trabajar en el microscopio me encanta. O sea, me gusta mucho estar viendo mis, mis organismos, mis secto parásitos. Oye, ¿y tienes algún, este, parásito favorito, que sea una especie favorita para ti? Una especie favorita, pues hay, hay una que se llama Notoaspis redeli, que es una garrapata, es una garrapata de estas garrapatas conocidas como blandas, y que viven en cuevas. Es una, aquí en México, es la única especie que está aquí en México, Notoaspis redeli. También se sabe que es una especie que puede estar como en peligro de extinción, solamente se ha detectado en algunas cuevas del sur de México, y es muy bonita, o sea, no es una, no es una garrapata que tenga color, por ejemplo, pero a mí se me hace una garrapata muy particular, ¿no? Entonces esa es una de mis preferidas. Y además, este, cuando salimos a colectarla, bueno, siempre vamos a estos sitios que te digo, a las cuevas. Este, trabajar en cuevas también es otro, es otro nivel. Y siempre me he metido yo como en camisa de once varas, ¿no? Me he metido en proyectos que me han ayudado como a vencer esos miedos, ¿no? Porque también entrar a cueva, este, ay, me daba como mucho miedo, ¿no? Y alguna vez tuve un proyecto justo de garrapatas en cuevas, estuve trabajando con murciélagos, donde podemos encontrar las larvas, y en las paredes de las cuevas, o en el guano que está dentro de las cuevas, este, ahí podemos encontrar a las ninfas y a los adultos. Entonces, este proyecto tenía como, este, como objetivo visitar diferentes cuevas y tratar de colectar tanto las larvas como las ninfas y los adultos, y tratar de correlacionarlos tanto morfológicamente como molecularmente, ¿no? Porque muchos de los estadios ninfales de estas larvitas no se conocen. La taxonomía está basada principalmente en las larvas, entonces, las ninfas que se llegan a encontrar muchas veces no se asocian con esas larvas. Entonces, lo que intentábamos hacer nosotros justo era eso, ¿no? O sea, tratar de ver si esta ninfa que estamos encontrando en la pared de la cueva correspondía a esta larva que sí puede terminar morfológicamente porque hay claves para eso, pero que, este, pues no sabemos, ¿no? Entonces, por, por medio de las herramientas moleculares pudimos hacer esta, esta asociación, ¿no? Contribuir un poquito más a los ciclos de vida, al conocimiento a los ciclos de vida de las, de las especies. Sí, un gran aporte, ¿no? Porque, pues, como dices, no existían las herramientas que, pues, que te ayudaran, A identificar. Sí. ¡Guau! ¡Qué gran trabajo! Sí, y fue, fue muy divertido ese, ese proyecto. Te digo que fue todo un reto también porque entrar a una cueva, nosotros no somos espeleólogos, ¿no? Entonces, no tenemos la técnica como para entrar a cuevas así muy, muy complicadas. Entonces, trabajamos en muchas cuevas del sur de, de México, por ejemplo, en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, y estas cuevas, pues, son un poquito más, este, más horizontales, entonces, no fueron tan complicadas. Entonces, estuvimos trabajando bien. Pero cuando llegamos, por ejemplo, hacia el norte, a San Luis Potosí, a este, a Nayarit, ahí sí ya nos topamos con cuevas un poco más difíciles, ¿no? Entonces, muchas veces llegábamos, veíamos la cueva y decíamos, no, pues, no vamos a poder hacer mucho aquí. Pero, bueno, este, te digo, al final de cuentas, sí obtuvimos lo que estábamos buscando y fue un buen proyecto. Sí, un gran reto que supieron, ¿no? Sí. Sacar adelante, ¿no? Ese gran proyecto. Por aquí, Ángel nos comenta, dice que ese proyecto les quitó totalmente el aliento. Sí. Bueno, déjame contarte que una vez entramos a una cueva en Yucatán, la cueva de Calquetoc, que es una cueva donde, digo, puede ir cualquier persona, este, si quiere entrar a la cueva, si les gusta, si les gustan estas, este, aventuras extremas, pueden ir a esta cueva, se les recomiendo, se llama Cueva de Calquetoc. Hay un guía, ajá, es una familia que en realidad se dedica a dar estos recorridos dentro de la cueva, ¿no? Y cuando uno llega te dicen, a ver, ¿qué quieres? La parte como, este, calmadita o la parte fuerte, ¿no? Y entonces, pues nosotros íbamos por la parte así dura porque queríamos llegar hasta donde estaban los murciélagos. Y el señor nos dijo, bueno, hasta donde están los murciélagos son más o menos como hora y media, dos horas, ¿no? O sea, subes, bajas, entras por túneles, este, te arrastras hasta llegar hasta donde están los murciélagos y pues más o menos te echas eso. Bueno, mucho depende también de la condición de cada persona, ¿no? Entonces me acuerdo que yo dije, no, yo no voy a entrar, o sea, que entren los demás, yo me quedo aquí afuera. Y me dijo, no, debería de entrar porque está muy bonito, no se va a arrepentir, que yo le ayudo, y dije, bueno, está bien, a ver, ya lo convenció. Lo convenció. Y entonces sí me ayudó el señor en muchas partes, este, y sí, efectivamente, era una cueva complicada, muy, muy complicada, donde la temperatura era muy alta, donde la humedad era muy alta, de repente empiezas a sudar, a sudar, a sudar, y llegas finalmente hasta el punto en donde encuentras a los murciélagos, ¿no? Y la cantidad de guano era impresionante, la cantidad de guano que se había acumulado era impresionante, este, el guano se movía de todos los animales que, pues que viven asociados, ¿no? Al guano, entre ellos con las garrapatas que andábamos buscando, y este, y bueno, pues finalmente estuvimos un ratito nada más, porque sí llega un momento en el que no puedes respirar, y, pues nos tuvimos que salir. Yo creo que finalmente salí yo de esta cueva por este, pues porque ya me orgía a salir, ¿no? O sea, la adrenalina que traíamos era tanta que, o sea, yo creo que es lo que nos ayudó a salir. Y lo más impresionante de este lugar es que el guía entró con unas chanclitas, estas, donde metes el pie, él entró así, con sus chanclitas, con su pantalón de mezclilla y su camiseta, y nosotros llevábamos botas, llevábamos casco, llevábamos, este, camisetas de manga larga, o sea, íbamos súper preparados para la cueva y el señor intacto, así intacto, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y ayudándonos a todos a salir de la cueva, entonces, este, sí fue así, súper impresionante, al grado que cuando salimos, este, la ropa que llevábamos, haz de cuenta que nos habían echado un balde con agua, estábamos completamente mojados de todo lo que sudamos, completamente sucios, así como si nos hubiéramos arrastrado por el lodo, y salimos, o sea, esa ropa la tuvimos que tirar completamente, porque ya no nos sirvió para nada, pero, pero fue una experiencia, como te vuelvo a repetir, fue una experiencia que yo creo que no la volvería a hacer, pero que vale la pena hacer, o sea, si hay personas, a pesar de todo, sí, 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 o sea, si no te gustan las cuevas, yo creo que sí deberías de intentarlo, porque es algo, wow, increíble, ok, anotado, es una aventura, tenemos que disfrutar todos, al menos una vez en la vida, alguna vez en la vida, sí, yo creo que sí deberían de hacerlo, es como un tour que puedes hacer en esta cueva, y tú eliges la parte, este, light, o la parte, este, extranjera, extranjera, así, entonces, bueno, pues eso fue muy, muy bueno, y justo adentro de esa cueva encontramos unas hembras de garrapatas que llevaban en el torso larvas, entonces, reportamos a partir de este hallazgo como el cuidado parental que tienen estas garrapatas sobre estas larvitas, entonces, no se había reportado, por ejemplo, para el grupo de los ácaros, no se había reportado este tipo de comportamiento, se sabe para otros grupos de arácnidos, por ejemplo, para las arañas, para los alacranes que siempre traen a sus crías, ¿no?, cargándolas, este, y para este ácaros, pues, la primera vez como que se documentó de manera formal, ¿no?, ese comportamiento, entonces, fue algo también muy interesante que salió de ahí. valió la pena entre esa cueva, valió la pena, sí, todo eso en la que encontrán, a pesar de todo lo que sufrieron un poquito, pero mira, tuvieron muy buenos resultados, un gran aporte. Sí, 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 hubo muy buenas cosas que salieron de ahí, y así como esa cueva, seguramente hay muchas otras que no han sido exploradas, y que, y que vale la pena, ¿no?, seguir con este tipo de proyectos. Así es, esa es como la parte de que, digamos, de la biología buena, ¿no?, que nos lleva, este tipo de proyectos, ¿no?, de investigación, que te lleva a descubrir lugares que jamás imaginaste que a lo mejor ibas a poder conocer, o tener el acceso, porque a veces, pues, son áreas, este, de reservas o parques nacionales, ¿no?, de que no tienes tan fácil el acceso, y gracias a estos proyectos, tú puedes ir, explorar, y documentar todos estos, y como dices, hay muchísimos lugares que todavía faltan, por explorar, y también faltan, aunque suene quizá un poco trillado, pero faltan biólogos que se dediquen, no sé, a este tipo de líneas de investigación, o sea, los parásitos, ¿no?, que muchas veces luego, escuchan argumentar, dicen, ay, ¿cómo pueden ser parásitos?, ¿no?, como que lo asocian a que hay, es algo asqueroso, pero en realidad, no saben todo lo que aportan y todo lo que se pueda aprender de ellos, ¿no?, y como tú decías, no es un grupo muy taquillero, ¿no? Sí, 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 y además, pues, es una forma de vida más en la naturaleza, ¿no?, es una forma de vida muy exitosa, se sabe que más del 50% de las especies son parásitas, ¿no?, tienen esta forma de vida, y entonces, este, pues, pues, sí, yo siempre les insisto a mis estudiantes que forman parte de la diversidad biológica, no podemos negar la parte, este, la importancia médica y la parte veterinaria, ¿no?, la importancia veterinaria que tienen, pero sin duda como biólogos tenemos que reconocer que forman parte de esa diversidad biológica y es una forma de vida más, entonces, eso lo tenemos que tener como muy claro, ¿no? Así es, así que, si aún no tienen tema de tesis o no saben por qué línea de investigación es, los parásitos es un buen lugar donde pueden. Y, o sea, hay muchas cosas que hacer, este, con muchos grupos que son parásitos, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de, de alguna forma con lo que he trabajado en los últimos años que son ectoparásitos, pero obviamente están los endoparásitos, están, pues, obviamente las bacterias, están los virus, están los proto-usuarios y sabemos que estos organismos son muy importantes, ¿no? Acabamos de pasar por, bueno, seguimos todavía en una pandemia, sabemos lo que son capaces de hacer y yo me acuerdo muy bien que la doctora Hoffman, este, decía que, que los únicos organismos que podían acabar con nosotros eran o los virus o las bacterias. Alguno de esos dos, este, era lo único o es lo único que va a poder acabar con los humanos, ¿no? O sea, si no tenemos también conciencia de estos grupos, ¿no? De lo que pueden llegar a provocar. Y creo que, bueno, ahorita ya, ya tenemos más conciencia de esto, ¿no? Ya sabemos qué es lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar. Así es. Oye, Carmen, y bueno, ya nos platicas un poquito, ¿no? De los retos que te ha tocado, pues, enfrentar, afrontar, ¿no? Pero, ¿hay algún en particular que haya sido como que el mayor reto que dijiste? Así como, ¿en qué me metí o qué voy a hacer? Ay, pues, pues sí, sí me ha tocado. O sea, en cada uno de los proyectos uno enfrenta, pues, retos diferentes, ¿no? Y de alguna manera uno tiene que aprender a salir adelante de estos retos. Entonces, pues, hay veces que se salen de control algunas cosas, hay veces que no planeas las cosas de cierta forma y, pues, tienes que aprender a salir, ¿no? O sea, tienes que ver por dónde le buscas. Y más ahora en el sentido del dinero, ¿no? O sea, cuando buscas a ver quién me va a financiar los proyectos, este, qué condiciones voy a tener para poder desarrollar esos proyectos y en muchos de los casos te ponen así como, pues, tienes tres años para desarrollar tu proyecto, ¿no? Y a partir del primer año, o sea, a partir del primer día del primer año, pues, corre ahí tu tiempo. Entonces, antes de que termines el año ya te están pidiendo, este, pues, el informe, los avances, si ya publicaste, si no publicaste o qué hiciste. Entonces, este, digo, pues, a ver, espérame tantito, o sea, salí a colectar, apenas me diste el dinero, apenas, este, voy a ir al campo, o ha estado lloviendo muchísimo, no he podido ir al campo, ese tipo de situaciones, son retos que continuamente uno va teniendo, ¿no? Y uno va sorteando estos, estos retos. Entonces, tratas de la mejor forma salir adelante para poder seguir teniendo estos financiamientos que al final de cuentas son muy importantes para que, para que tú puedas obviamente desarrollar el proyecto que, que planteaste, pero que, si también tienes alumnos, los alumnos logren terminar sus proyectos en tiempo para que puedan titularse porque ellos también obviamente tienen un tiempo corto para hacerlo. Entonces, bueno, pues uno, uno va buscando ahí la forma, ¿no? para salir adelante y para, para que el financiamiento no se termine y para poder seguir haciendo investigación. Así es, sí, sí. Tristemente, cada día a veces es más complicado, no imposible, ¿no? Conseguir este tipo de financiamiento. Pero digamos que si no tuvieras ese problema de financiamiento, ¿para ti cuál sería ese super proyecto que desarrollarías? El sueño de... El sueño de mi vida es ir puebleando por todo México colectando para sí. Siempre le decía a Ángel que fue uno de mis, de mis estudiantes, este, ay Ángel, este, cuando podamos vamos a irnos pueblo por pueblo y nos vamos a ir colectando lo que podamos colectar, ¿no? Y entonces era uno de los planes que, que teníamos y ojalá en algún momento lo podamos hacer. Este, obviamente hay muchas cosas, muchos lugares, este, muchas cosas por analizar, muchos lugares este, por, por realmente entrarle, hacer, este, ciencia. Y aparentemente estos lugares que están como reservas donde ya todo está completo, pues, no todos los grupos están completos. Nosotros tuvimos un proyecto también en Chamela y aparentemente, bueno, dijimos en Chamela, pues, seguramente ya hay mucha información recopilada y en realidad, pues, no había tanto, ¿no? Entonces, entramos con un proyecto nosotros, este, de ectoparásitos asociados con, con mamíferos, con mamíferos pequeños y medianos y, pues, salieron cosas muy interesantes. Y, bueno, fue una probadita nada más porque fue un proyecto de tres años, se acabó el proyecto y nos tuvimos que quedara ahí. Entonces, yo creo que mi ideal sería, pues, poder tener el financiamiento para colectar en muchos más lugares, ¿no? Y saber qué es lo que tenemos aquí en México en cuanto a la, la, la diversidad de parásitos, ¿no? Entonces, eso, eso podría ser uno de mis sueños, este, que no sé si lo vaya a lograr, pero, bueno, lo estoy intentando. Estamos en el camino de... Ay, ya era que sí. Poco a poco, quizá no, no de Jalón se van a ir a todo México, pero ahí, poco a poco irán, ir haciendo esos recolectos. Sí, claro, o sea, poco a poco lo estamos haciendo y si yo ya no lo logro hacer, bueno, pues, este, también es la parte de la formación de los estudiantes que es muy importante, ¿no? O sea, el formar estudiantes y que estos estudiantes se interesen y sigan con las líneas de investigación que se empezaron desde hace mucho tiempo, yo creo que la continuidad es uno de los puntos importantes, ¿no? En cualquier lugar donde se haga ciencia, o sea, darle continuidad a estos proyectos, este, apoyar esos proyectos, apoyar a los estudiantes para que sigan esos proyectos, entonces, creo que esa parte de la formación sin duda es muy importante. Sí, totalmente, quizá tú te quedes, digamos, a la mitad de Muestro en México, pero ya tus estudiantes van a determinar el resto, ¿no? Que falta y así. Ya le dije a Ángel que se tiene que poner las pilas y tiene que... Empieza a reclutar más alumnos. Sí, o sea, claro, él se está formando también y en su momento va a tener alumnos y esos alumnos a su vez van a tener otros alumnos, entonces, eso es importante, ¿no? Que las cosas perduren en el tiempo. Obviamente, pues, tienes que ir adaptando las cosas, ¿no? O sea, no puede ser lo mismo que hace 100 años, vas cambiando, vas modificando, vas proponiendo, pero la continuidad en cuanto a los lugares en donde se hacen los estudios, yo creo que eso es importante de mantener, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tan grande, digamos, es el grupo de investigadores que se dedican al estudio de los parásitos en México, digamos? Pues, por ejemplo, si hablamos de ácaros, que es el grupo, este, pues, en donde yo me muevo un poquito más, pues, en realidad, en realidad no somos muchos sacarlo, o somos pocos acarólogos, ¿no? Y dentro de los acarólogos obviamente hay los que trabajan asociados con vertebrados, los que están en plantas, este, los que trabajan ácaros del suelo, entonces, pues, considerando que es uno de los grupos más diversos entre los arácnidos, pues, yo creo que somos muy poquitos, ¿no? Entonces, lo que nos toca hacer, pues, este, pues, es el doble, ¿no? Yo creo que la vida no nos va a alcanzar para, para completar lo que falta todavía por conocer, este, salvo a través de la formación de nuevos alumnos, ¿no? Que como te comentaba, creo que eso es indispensable. Sí, sí, totalmente. Sí. Oye, Carmen, ¿y si no hubieran sido, pues, parásitos, ¿con qué otra línea de investigación te hubiera sido, o no? Si te hubiera gustado trabajar. ¡Ay! Esa pregunta es muy complicada. Justo el otro día uno de mis estudiantes me preguntaba eso, ¿no? Me decía, bueno, y si no hubiera trabajado con parásitos, ¿qué otro grupo le hubiera gustado? Yo dije, ay, pues, la verdad, nunca me he puesto a pensar eso. O sea, porque creo que tenía muy claro la línea que yo quería seguir. O sea, no me importaba qué parásito, ¿no? Pero yo quería seguir con parásitos. Entonces, esta parte, pues, la tenía yo muy, muy clara y nunca me he puesto a pensar hasta ahorita que tú y mi alumno me preguntaron, bueno, si no hubieran sido parásitos, ¿qué otra cosa? Y mira que doy biología a animales y no. O sea, he visto los grupos de animales y, bueno, se me hacen interesantes algunos. Por ejemplo, los moluscos se me hacen interesantes, me gustan. Pero no sé si hubiera sido tan feliz trabajando con moluscos, ¿no? O sea, son bonitos y... Los mamíferos también me gustan mucho. A lo mejor con los mamíferos me hubiera seguido un poquito más, hubiera elegido a los vertebrados. Las aves, las aves, ¿no? Las aves yo siempre decía ay no, las aves, qué flojera. Pero ahora que las estamos estudiando como huéspedes de parásitos, bueno, se me hacen una maravilla las aves, ¿no? Y además es uno de los grupos que también se ha trabajado poco aquí en México, ¿no? O sea, parásitos asociados con aves. Quizás se trabajó mucho durante la primera mitad del siglo XIX, pero después como que se olvidó. O sea, se dejó un poco atrás esa investigación. y ahora no tenemos por ejemplo especialistas que trabajen con piojos, por ejemplo, ¿no? Uno de los grupos que, pues, bueno, sabemos que está asociado con muchos grupos de aves, pues no hay un especialista como tal, ¿no? Alguien que se dedique en serio al trabajo de los piojos, pues no lo hay como tal. O sea, la parte taxonómica, la parte sistemática fuerte, no lo hay. Entonces, yo, pues ojalá, ojalá en este, en este tiempo surja alguien que le quiera entrar en serio a estos grupos, ¿no? Porque todavía ahí hay mucho, mucho por hacer. Sí. Bueno, pues invito a todos los que están conectados que me tienen alguna pregunta para Carmen la vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Carmen, ¿sara a ti y hasta ahora cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Híjole, yo creo que mi mayor satisfacción es trabajar en la UNAM. O sea, para mí eso fue lo máximo, ¿no? O sea, estar en esta universidad, el este, yo creo que todos los que hemos estudiado aquí en la UNAM sabemos lo buena que es la universidad, lo mucho que te da, este, por poquito, o sea, porque en realidad lo que nos cobran es para dar risa y la universidad te da muchas cosas, ¿no? Entonces, el haber estudiado aquí, bueno, fue un privilegio y el trabajar ahora en esta universidad, pues para mí ha sido de las cosas más extraordinarias que me han pasado, ¿no? Entonces, estoy muy orgullosa de trabajar aquí. Este, el tener este laboratorio, este espacio que me ha prestado la universidad para desarrollar mis proyectos, yo creo que eso también ha sido como muy, muy importante, o sea, como meta personal, creo que para mí fue muy importante. El tener, por ejemplo, microscopios que se han logrado a través de proyectos, el tener algunos otros instrumentos de trabajo que se han logrado a través de proyectos, pues también es algo que me ha costado y entonces me siento como muy orgullosa de esa parte, ¿no? Y sin duda, pues todo esto que trae como consecuencia el poder tener alumnos y poder formarlos, yo creo que eso también es de las cosas más valiosas que se pueden tener, ¿no? O sea, si te dedicas un poquito a la investigación, creo que esa parte humana es muy importante también, ¿no? El lograr que tus alumnos obtengan un título, obtengan un grado, pues eso es muy satisfactorio, ¿no? Y el hecho de que te vengan a visitar cuando ya se han ido y que regresen y te busquen y platiquen contigo, pues eso también te deja mucha, mucho, este, pues mucha satisfacción. Entonces, eso es de lo, de lo que me siento yo muy, muy orgullosa. Qué bonito, pues sí, la verdad es que también, me imagino que también has servido tú de inspiración para todos esos alumnos, ¿no? Porque quizá algunos empezaron como estudiantes y al final, pues tú les transmitiste, no sé, esa pasión por los parásitos y al final acabaron, no sé, en esta línea y sí debe ser muy satisfactorio, ¿no? Algo de los que tú les mostraste se les quedó y de ahí nació, ¿no? Sí, bueno, espero que haya servido de algo, digo, sé que no soy perfecta, tengo mis, este, mis efectos, pero, bueno, he intentado hacer lo mejor que he podido, ¿no? Claro. Y para ti, ¿quiénes han sido tu inspiración en esta línea o profesionalmente? Híjole, pues yo, pues yo tengo, o sea, muy buenos recuerdos de muchos maestros que me formaron durante la carrera, como te digo, Azucena, que fue la que me mostró la parte de los animales y de los parásitos y cuando me la encontraba me decía, hola, ¿cómo estás? Es que se le hacía muy curioso que a mí desde ese entonces como que decidiera, ¿no? Yo irme por el lado de los parásitos y decía, es que es bien raro encontrarse alumnos así que ya desde estos semestres pues ya tengan como muy, muy claro el camino, ¿no? Que se debe de seguir y yo pues sí, o sea, gracias a ti que me los mostraste y que dije, yo quiero seguir por esta línea. Entonces, muchos maestros que tuve en la licenciatura obviamente fueron muy importantes para mi formación y los recuerdo a todos muy bien. A lo mejor no doy nombre a todos pero sí físicamente los recuerdo. Entonces, por ese lado muchos sirvieron de inspiración y ya obviamente cuando empecé a hacer mi tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues hubo maestros que marcaron también ese camino, ¿no? Por ejemplo, mi director de tesis de licenciatura, el maestro Luis García Preto, pues es una persona que me ayudó mucho en cuanto a cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, cuando estás en la licenciatura creo que es cuando más ayuda necesitan los estudiantes en donde deben de aprender cómo redactar una tesis, cómo buscar información, cómo presentar tus resultados y creo que Luis jugó un papel así súper importante en mi formación, ¿no? Y él, de broma porque es muy bromista, decía que le debía todo a él, o sea, todo lo que soy me lo debes, así me dice y creo que sí, o sea, no está tan errado, o sea, creo que a Luis le debo muchas cosas porque después de eso, después de haber sido mi asesor, pues es mi amigo ahora, ¿no? Entonces nos llevamos muy bien, incluso ahorita estamos dando un taller juntos, entonces pues es de las personas que han marcado como mi camino académico, ¿no? Y yo obviamente también mis asesores como el doctor Gerardo Pérez Ponce de León, que también fue una persona que yo vi cómo trabaja, cómo se desarrolla, entonces él también fue una persona importante, mi director de tesis de doctorado, el doctor Juan Morales, también pues solamente yo le debo el haber aprendido sobre ácaros, el darme la oportunidad para trabajar también con ácaros, entonces pues creo que también fue una persona importante y finalmente la doctora Anita Hoffman que marcó sin duda pues o sea me dejó ver a una persona muy fuerte, a una persona muy íntegra, a una persona muy inteligente, a una persona amable porque nosotros fuimos ya como la generación de los nietos, pero pues fue fue todo eso que les acabo de comentar y fue una persona que creyó en mí y me apoyó para entrar aquí al laboratorio, entonces pues siempre le voy a estar muy agradecida a la doctora Hoffman, que no sé si se han escuchado hablar de ella, pero pues la doctora Hoffman fue la pionera del estudio de ácaros aquí en México, ¿no? Entonces y además bueno, pues mujer, mujer fuerte, ¿no? Mujer aguerrida. Y un gran ejemplo, ¿no? Sí, 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 a mí me tocó conocerla todavía, interactuar con ella y realmente era genial. Ay, qué padre que tuviste esa oportunidad de conmigo y conocerla. Y aprender, ¿no? Y aprender de ella, sí. No, fíjate que no fue mi maestra o sea, nunca me dio clases como tal, pero la interacción que tuvimos aquí en el laboratorio pues era muy buena, ¿no? Incluso a veces nos íbamos a comer y platicábamos de muchas otras cosas porque era una mujer muy culta, era una mujer muy inteligente que hablaba de muchas cosas, ¿no? No era la típica que solamente habla de ácaros cuando uno va a comer, no. O sea, hablaba de muchas otras cosas. Se echaba sus chistes, este, era muy simpática, muy, muy simpática. Qué padre. Oye, Carmen, y mi pregunta es, ¿es difícil trabajar con ácaros, parásitos? No sé, cuando uno apenas, no sé, se va a meter, digamos, a la niña aquí. ¿Qué tan complicado es? Pues es como, o sea, yo creo que es como todo, o sea, necesitas obviamente decidir que vas a trabajar con ellos y empezar a estudiarlos poco a poco, ¿no? O sea, a mí cuando me propusieron trabajar con ácaros, yo dije, ay, no, yo no quiero trabajar con ácaros porque a mí los artrópodos ni me gustan, ¿no? O sea, yo de verdad, a mí, de las zoologías que llevamos, la de artrópodos fue la que menos me gustó, ¿no? Y soy sincera, soy muy sincera y siempre lo digo. Entonces, yo nunca planeé trabajar con con artrópodos, ¿no? Entonces, la vida de los biólogos a veces empiezas con una cosa y terminas haciendo otra cosa totalmente diferente, pero bueno, gracias a nuestra formación ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, este, cuando me dijeron, bueno, puedes trabajar con murciélagos y a lo mejor no solamente con el minto, sino trabajar la parte de ectoparásitos, este, pues si quieres entrarle, pues aquí está, ¿no? Y entonces dije, oye, pues, pues no sé, o sea, no estoy muy convencida, pero, pero a lo mejor es bueno, porque entonces no nada más voy a saber del minto, sino también voy a saber de artrópodos y eso, eso va a ser bueno y a lo mejor me da más posibilidades de encontrar trabajo en otro lado, no sé. Entonces, le entré y como todo, pues al principio me costó un poco de trabajo, pero, este, después me di cuenta de que los ácaros también es un grupo muy bonito y uno ve la morfología de estos grupos y, este, y te enamoras de ellos, ¿no? O sea, poco a poquito le vas entrando al grupo y eso que parecía tan difícil, pues resultó que no era muy complicado, o sea, obviamente te tienes que poner a estudiar, pero, pero se puede hacer, ¿no? O sea, dentro de la formación de un estudiante de licenciatura, por ejemplo, pues poco a poco en estos talleres que ahora hay aquí en la facultad, este, se supone que son dos años en donde tú vas preparando al alumno para que al final obtenga su tesis y se pueda graduar. Entonces, hemos visto como este proceso que es muy interesante y los alumnos entran, pues, sin saber mucho y poco a poco, pues, vas conociendo al grupo, ¿no? Mucho depende también, obviamente, del alumno. Claro, y qué tanto le interesa, ¿no? Aprender. Qué tanto le interesa, sí. Entonces, este, bueno, pues, mejor ejemplo, este, aquí lo tienen. No me gustaban los artrópodos y ahora me dedico a ellos, ¿no? Oye, Carmen, ¿alguna otra anécdota que nos tienes a compartir que te haya pasado en el campo, en la oratoria, o sea, algo curioso, chistoso? Este, algo chistoso o curioso. Ay, pues, no sé. Este, pues, no sé, por ejemplo, ahora que fuimos a Chamela, pues, obviamente, te digo que era un proyecto que teníamos justo en Chamela en esta reserva que es también de la UNAM y estábamos colectando mamíferos pequeños y mamíferos medianos, ¿no? Entonces, veíamos pasar a los cuatís, ahí también Ángel fue, veíamos pasar a los cuatís y yo decía, ay, ojalá que nos caiga un cuatín, ¿no? Y entonces, en la tarde llegamos y ya había un cuatín ahí en la, en la trampa. Entonces, yo dije, oye, y Ángel me decía, burlí, me decía, no digas, no pidas las cosas porque se te van a dar, ¿no? O sea, van a caer y yo, ay, bueno, ya, ya pasó. Y después vimos pasar un conejo, un conejo así, este, corriendo. Y yo dije, ay, ¿cómo no nos cae un conejo? Y cuando veníamos de regreso por el camino central ahí en Chamela, este, Andrés, que iba con nosotros, otro compañero, me dice, hay algo ahí atropellado, ¿y qué crees que es? Y yo, ¿qué? Pues algo que pediste. Y yo, ¿conejo? Sí, un conejo. Y estaba atropellado un conejo, ¿no? Y pasó, creo que también con el ocelote. Entonces, yo dije, no, ya no voy a decir nada porque todo cae. Entonces, bueno, son de esas coincidencias que hay en la vida que de repente pasan y, este, y bueno, me hacía Ángel mucha burla con eso, ¿no? Me decía, no pidas las cosas porque se te van a dar. Pero eso, cuando fue lo del terremoto, este, que fue el simulacro, ya ves que empezó el simulacro, nos bajamos, luego ya todos nos subimos y empezó el día de veras, ¿no? Pues me acuerdo que le dije a Ángel, no, esto, esto no, o sea, esto no vale, o sea, esto de los simulacros, porque todo el mundo baja en la chorcha y no, no nos deberían de avisar, o sea, debería de ser así como uno de adeveras, ¿no? Y que se vienen de adeveras, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues, no sé, o sea, no soy bruja ni nada por el estilo, pero es que son de estas coincidencias raras que van pasando en la vida. Muy buenas cosas. Oye, Carmen, bueno, ya nos platicaste que el sueño es, pues, colectar por todo México, conocer lo que tenemos, ¿no? En nuestra casa, en el país, ¿pero algún otro lugar del resto del mundo que te gustaría, pues, ir a conocer, colectar, e investigar? Pues, por ejemplo, estos taxones, estos grupos que tienen, o estas especies que tienen distribución a lo largo de, por ejemplo, de todo el continente, que sabemos que se distribuyen, por ejemplo, desde México hasta Sudamérica, y que muy probablemente estamos hablando de un complejo de especies más que de una sola especie, pues, ese tipo de estudios también me gustaría poder lograrlos, ¿no? Entonces, se han logrado algunos estudios gracias a la colaboración que tenemos con personas que trabajan en Sudamérica. Entonces, han salido publicados como el de una especie que se llamaba amblioma cayenense, que se distribuía justo desde Estados Unidos, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, gracias a la colaboración que hubo con otras personas, pues, se pudo sacar este trabajo y a partir de esta especie, pues, resultaron seis especies, ¿no? O sea, en realidad eran seis especies que estaban ahí escondidas. Bueno, pseudoescondidas, porque ya se habían detectado algunos caracteres morfológicos que eran diferentes, este, la distribución también un poco diferente, pero no se había hecho un trabajo como formal. Entonces, bueno, a partir de este tipo de interacciones que puede haber con diferentes grupos, pues, se logró hacer. Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos otros que yo creo que se podrían hacer, ¿no? Hemos detectado especies de ácaros que también tienen una distribución muy amplia y que seguramente estamos hablando de ahí, estamos hablando de un conjunto de especies y no solamente de un. Entonces, eso también podría ser uno de mis sueños, ¿no? O sea, llegar a mostrar un poquito más allá de México. Sí, sería genial que, espero que a gente te dé la oportunidad y también el punto que tocabas, ¿no? De que lo importante que es hacer las colaboraciones, ¿no? Y poder colaborar con otros colegas de México o del resto del mundo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para que se den estos hallazgos. Sí, sí, esta parte de las colaboraciones creo que es bien importante, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años que a partir del trabajo colaborativo podemos sacar cosas muy interesantes, ¿no? El trabajo, por ejemplo, con los veterinarios para nosotros es muy importante. Los veterinarios saben sobre el manejo de las especies y mamíferos, por ejemplo, que es el grupo con el que hemos trabajado y como biólogos no tenemos tanto esa formación, ¿no? Entonces, siempre tener a un veterinario al lado pues siempre es muy bueno. Entonces, lo hemos visto que esta parte colaborativa es súper importante, ¿no? Sí, súper importante. Una ventaja, así que igual si alguien que nos está viendo quiere meterte en este mundo de los cánceros, parásitos y demás, pues ya sabes que puede hacer para Carmen, puede ir al laboratorio y ahí pues la pueden contactar, ¿no? Como para que surjan estas más en riesgo colaboraciones. ¿Tienen todo eso? Sí, tienen todo. Sí, digo, han llegado muchas personas queriendo saber, por ejemplo, trabajan con mamíferos, encuentran ácaros y quieren hacer algo con los ácaros, entonces llegan al laboratorio y nos piden ayuda, ¿no? Entonces, creo que han salido también cosas interesantes por ese lado. Sí. Oye, Carmen, y no sé, ¿existe algún colega, un investigador con el que te gustaría colaborar, o sea, alguien que esté en el extranjero, o sea, trabajando con ciertos temas? Este, híjole, pues con muchos, hay muchos, este, el grupo que he trabajado más los últimos años, como te mencionaba, son las garrapatas, ¿no? Entonces, este, los garrapatólogos suelen ser buenas personas, suelen ser, este, personas muy compartidas, este, personas que si necesitas algo, o sea, por ejemplo, información siempre te van a ayudar y te lo mandan y sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay, hay cosas como esto que te mencionaba, las especies que tienen esta distribución muy amplia, que pueden ir hasta, hasta Argentina, hasta Brasil, entonces, este, pues me gustaría más colaborar con, con estas personas, ¿no? Con personas que están trabajando con garrapatas en Sudamérica, esa parte, sin duda, me gustaría trabajarla más, ¿sí? Nada más que, pues también se, se necesita financiamiento para hacer este tipo de, de colaboraciones, ¿no? No, pues espero que se deje ese proyecto, hay que, sí, ojalá, ojalá. Yo siempre le digo, ya hay que irnos comprando el, el boleto de la lotería o algo, para que ahí salgan para todos estos proyectos. Sí, pues digo, no estaría mal, ¿no? Con sacarnos algún, alguna lotería, para ver si seguimos con nuestros proyectos adelante. Sí, totalmente. Bueno, Carmen, y ya, bueno, casi estamos llegando al final de la charla, pero no me quiero ir de aquí sin antes, entonces, algún consejo, ya sea de así, en el general, o sea, los que, esos alumnos que apenas están, este, decidiendo si quieren ir a estudiar biología, o, o si se quieren meter a esta línea de investigación, ¿sí? ¿Qué les dices? Pues yo digo que no abandonen sus, o sea, si tienen como el sueño de poder hacer investigación, este, que no lo abandonen, ¿no? O sea, yo sé que siempre va a haber gente, a lo mejor gente realista, ¿no? Gente que te dice, como mi maestra que me dijo a mí, este, no hay trabajo en biología, no estudies biología, pues yo digo que hay que intentarlo, porque cuando las cosas realmente te gustan, te apasionan, en algún momento va a salir algo que, que a lo mejor pueda cambiar tu, tu vida un poco, ¿no? Esto es un poco de, de perseverancia, o sea, perseverar en lo que realmente quieres hacer, ¿no? O sea, es un camino largo, si te quieres dedicar un poco a la ciencia, pues sabemos que es un camino, que, que lleva a varias partes, ¿no? Es hacer una licenciatura, después seguir una maestría, después seguirte con un doctorado, y a lo mejor irte hasta un postdoctorado, ¿no? Entonces, si le cuentas el número de años, pues son muchos años los que todavía faltan. Pero probablemente cuando termines esa parte, pues vas a encontrar ahí, la lucecita en el camino que andabas buscando, y vas a encontrar una oportunidad. Entonces, es cuestión de perseverar, es cuestión de no desanimarte, es cuestión de que si realmente te gusta, pues que trabajes todos los días por eso que quieres hacer, ¿no? O sea, no hay de otra. O sea, no, nada es fácil en esta vida, es complicado, a veces es complicado, entonces hay que aprender a, a, pues, resolver otros retos que se van presentando, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de. Y, y también el hecho de que no necesariamente, pues todos los biólogos se deben de dedicar a hacer ciencia, ¿no? A lo mejor, este, puedes tomar una ruta, de algo que sea más aplicado, ajá, y que también es muy útil, y que también es muy válido, y que lo pueden hacer si realmente te gusta esa parte, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es como buscar todos los caminos, todas las opciones que hay, para, pues, para que al final te cuentas, hagas lo que realmente te haga feliz, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias, Juliana. Y, pues, nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado, pues, esta tarde, que puedes compartir un poco tu historia y todo, todos estos proyectos en los que te dedicas y pasiones y demás, este, muchas gracias, y, pues, mucho éxito en todo, Carmen. No, pues, muchas gracias, yo, y realmente te felicito a ti también, por esta iniciativa, de hacer este tipo de, de programas, porque yo creo que eso deja ver, como los trabajos que se están haciendo actualmente en México, las opciones que, que hay, y, y, pues, gracias, ¿no? Por, por mantenerlo, por iniciarlo y por mantenerlo a través del tiempo. Así es que muchas gracias. Gracias. Y, pues, también agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando esta tarde, muchísimas gracias. Recuerden que esta entrevista se queda guardada en NOSPTV y en un ratito más estará disponible en YouTube para que la puedan compartir. Y, pues, los espero el próximo viernes con un nuevo invitado. Y muchas gracias a todos. Que estés muy bien, Carmen. Gracias. Muchas gracias.